bienvenidos a un nuevo vídeo soy joana martínez y nuestro canal joana flores y cosechas en el día de hoy vamos a hacer trasplante de orquídeas o pafio pelín o zapaticos a petición de algunos suscriptores que están iniciando con este maravilloso mundo del jardín hoy vamos a trasplantar los materiales que tenemos es un sustrato para sembrar nuestros zapaticos supremamente drenante pero hablemos un poquito de las macetas las macetas para trasplantar estos zapatos tienen que ser muy pequeñitas en relación al tamaño del zapato por ejemplo esta esta está grandecita para trasplantar estos dos zapaticos que quedaban por ahí volando este ya tiene un muchachito aquí naciendo miremos si esta es más pequeñita si esta es más pequeñita esta también es más pequeñita y bueno solo necesitamos dos citas entonces ya nos ya buscamos las dos más pequeñitas porque la mayoría de personas como yo hemos sembrado los zapatos en macetas demasiado grandes pero que pasa baja el tiempo y vemos que lleno florecen y yo les digo eso es normal mentiras ellas no florecen porque la maceta está muy grande y se demora mucho en llenar hasta hasta tocar las paredes en llenar de raíz cuando ella acaba de llenar de tocar las paredes de la maceta entonces ella no tiene de otra sino tirar sus flores hacer su inflorescencia natural cuál es el abono ideal para sobre todo para los zapatos que son orgánicos y para los zapatos que son terrestres es ustedes pueden mirar el vídeo explosión de flores ahí licuamos una serie de plantas una serie de flores y le hacemos el proceso porque porque esas flores contienen unas hormonas que necesitan las plantas para florecer hablemos de los materiales que se utilizan tres partes de pinopátula aquí tenemos chips de pinopátula este es un tamaño grande procuremos que esas tres partes de pinopátula vayan tamaño grande mediano y pequeño que es el pinopátula el pinopátula es una variedad de pino y la corteza tiene esta calidad es una corteza rústica gruesa y nosotros y vienen en lajas grandes y nosotros llegamos y la partimos y sacamos chips grandes medianos y pequeños no utilicemos el polvo porque se irán a dañar nuestras plantas entonces sólo utilizamos tres partes de pinopátula una parte de carbón vegetal o el carbón que tengan porque va a decir gente mejor utilizo el carbón mineral porque se le facilita tenerlo y la otra parte sería el sustrato de bosque el mantillo de bosque o mantillo de roble recuerden que también hay un vídeo sobre el mantillo de roble si ustedes no tienen ese material sencillamente agreguemos le la otra partecita en humus de lombriz y también esta piedrita que es de construcción miren esa belleza esto reemplaza la perlita los que no tenemos vermiculita y también por costos esta es la piedrita que utilizamos para decorar porque esta piedrita la queremos utilizar porque si nosotros echamos la piedrita en una vasita en un vasito cuando la vamos a comprar y hacemos esto con limón y sentimos que ella hecha burbujas miren como si fuera un alcacelcer miren esa belleza esa es la piedra que nos sirve otra cosa es que suena como vemos ahí se convirtió como si fuera un alcacelcer quiere decir que esta es la piedrita que nosotros necesitamos para nuestras orquídeas porque porque al hacer burbujas quiere decir que es como la piedra pomes que retiene humedad entonces aquí vamos en estas magéticas con los chips más grandecitos voy a hacer como una capita que es la capita drenante cuando ustedes tienen un piecito de estos un muchachito de estos tan chiquitico tan pequeñito como un bebecito que es lo ideal escoger el material más finito más pequeñito y colocarle porque ella también es una plantica pequeñita y apretar la apretar la tanto tanto como si la fuéramos como si la estuviéramos ahorcando porque ya necesita fijarse 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 y estar bien ajustadita esto sí que me ha costado aprender a mí a salvar estas chiquituras estas pequeñeces me ha costado pero recuerden que hay que insistir persistir y nunca desistir aquí vamos con con este y vuelo retoño con este muchachito a ver cómo nos va que estoy haciendo aquí apretando la fuertemente y estoy buscando el sustrato más pequeñito ahí estoy ajustando tanto pero tanto tanto que tiene que quedar como prensado no y más o menos en 48 horas va un baño pero ese baño tiene que ser con spray porque no le podemos echar agüita y que se nos que se nos vuelan vamos con el segundo con la segunda plantica echémosle esta capa drenante para que él pueda y exhibir bien su en los líquidos el agua pulamos la esa capa drenante con esta piedrita y ahora sí vamos con él como tiene una raícita yo quiero que se sostenga con esa raícita que tiene allí en este sustrato ella quedaría hasta que florezca yo no puedo decir que a medida que ella creciendo la voy colocando en una maceta más grande no porque ella ahí debe florecer y después de las floraciones que yo las cambio porque ya necesita cambio ya va a echar sus retoños cuando ella entre en un periodo de descanso después de la floración un sustrato muy drenante para que ellas no se encharquen y no se muera hay zapaticos que los hemos sembrado en tierra y se dan zapaticos que los hemos sembrado en el musgo spagnum y se dan las personas que tengan esta piedrita y musgo spagnum y bien apretaditos bien apretaditos ellos se dan aquí llevamos estos dos preciosuras miren las hojas tan grandes en este pedacito de maceta entonces no se preocupen por no tener una maceta grande sino una maceta pequeña porque las orquídeas les gusta macetas pequeñas y las queremos ver florecidas aquí vamos a trasplantar este este zapato miren que aquí tiene carbón miren que él se despega solo y quiere decir que ya necesitaba que lo trasplantarán estoy revisando la raíz y la tiene bien no tiene ninguna enfermedad las que están podridas las podemos sacar las otras las podemos dejar miren que aquí tiene uno dos retoños y este retoño madre 3 qué pasa ahí la puedo dañar si yo intento separarla entonces la voy a dejar quietecita y voy a trasplantar la entonces de aquí me salieron dos plantitas y las macetas se quedaron en el tanque usted me dice cuando hay perdón aquí está miren el tamaño de esta maceta en comparación a esta miren en comparación está tan grande y en esta los tenía por eso ellos no me florece entonces ahora vamos a hacer lo mismo vamos a hacer una capa drenante con pinopátula del más grande y sellamos o en mi caso yo la cierro voy a sellarla con esta piedrita y luego si aplicamos esta mezcla coloquemos esta más pequeña miren que le está saliendo raíz nueva que es la que necesitamos para que ella se alimente bien muchas gracias a las personas que están mirando nuestros vídeos juntas y juntos estamos aprendiendo cada vez más una de las razones de estos vídeos es mostrar que el cauca tiene unas bellezas únicas que el cauca también el jardín que hay mujeres cabeza de familia que se han dedicado por décadas a cultivar estas bellezas y a sacarlas al mercado mire entre más lo ajustemos sin temor mucho mejor tiene que quedar completamente fija miren la diferencia a esto miren la diferencia es esto tan grande siempre que estamos sembrando colocamos una base de pinopátula grande y la sellamos con piedrita si ustedes quieren tener una capa más drenante si no no interesa lo hacemos aquí esto ya las tengo con así con ese proceso no entonces vamos a sembrar este otro zapatico con todo el cuidado para que no nos queden las raícitas afuera ni las raícitas obstaculizando miren que ahí lo podemos colocar y le damos como unos golpecitos para que si se vaya acomodando el sustrato y recuerden que tenemos que colocarla bien firme para que no quede bailando no se olviden que orquídea suelta orquídea muerta entonces tenemos que ajustarla bien para que no se nos mueva la tenemos duro 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 ajustadita así nos quedaría y vamos con otra más pequeña porque aquí tenemos como un solo abanico quien quiera sellar las heridas de una planta con canela que la quiera sellar con el polvo de azufre o quien la quiera sellar con sábila o aloe lo puede hacer pero es algo preventivo y que sea enraizante pues quien tiene fe bien pero no hay mejor enraizante que una tierra bien abonada o un sustrato hablemos de sustrato no hablemos de tierra entonces vamos apretando desde el principio que ella se nos queda ahí bien apretadita recuerden que debemos limpiarle las hojitas porque ellas por ahí hacen la fotosíntesis recuerden que no podemos regarla demasiado porque depende de la humedad relativa que tengamos y si ustedes pueden mirar explosión de flores en la elaboración del abono que hacemos para que ellos florezcan pues bienvenido sea hoy hemos trasplantado 2 3 4 5 plantitas espero que hayamos aprendido junto algo más sobre el trasplante de nuestros pafio peli o zapaticos decimos zapaticos porque miren cómo tienes la bota o el estribo los pétalos laterales y el pétalo central y detrás del estribo tenemos un cincépalo que esos detalles nos hacen mirar algunas diferencias de entre uno y otro que son tan parecidos el nombre de cada planta es importantísimo eumelia arias este zapato es fascinante esos tonos tan bellos rosaditos rositas y me encanta porque así se llamaba mi bisabuela humelia también antes de despedirme quiero agradecerles su apoyo tan importante que ha sido en lo largo de este tiempo que estamos filmando vídeos y en compensación a eso quisiera hacer un vídeo un en vivo ahora en mayo si dios nos presta la vida y rifar unos 10 zapatos de estos que estamos trasplantando unos irán con flores otros se irán sin flores pero bien bien sembraditos y bien mantenidos lo hacemos solo aquí en colombia porque no tengo permiso para fuera de colombia y eso es una tristeza no poder enviar y aquí en el cauca pues se facilita y los que son fuera de popayán ya tendrían que correr con el gasto de los fletes entonces los espero muy pronto en un nuevo vídeo y quiero que compartan con las personas que quieran aprender y que les guste el jardín y sobre todo que quieran ganarse una belleza de éstas para el día de la madre muchas gracias espero que me compartan que me den un me gusta y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo gracias